Pedro Sánchez amenaza con querellarse a los medios críticos, mientras usted y la señora Delgado utilizan los perfiles oficiales de los ministerios para atacar a la oposición y para hacer propaganda electoral. Y para que ustedes y sus socios, ante los abucheos y los silbidos del señor Sánchez, piensan que es una falta de respeto. Pero, en cambio, ante los silbidos, a los símbolos nacionales, piensan que es libertad de expresión. Y ustedes tienen a las prostitutas desconcertadas. La señora Valerio dicen que son un gol por la escuadra. La señora Delgado es la máxima defensora de sus servicios. Y sus compañeros socialistas andaluces frecuentan con dinero público la prostitución. Y usted, como ministra de Igualdad y andaluza y vicepresidenta, ¿a quién apoya? Y en materia de descoordinaciones, déjeme que hable de ceses. Tienen a Máxim Huerta perplejo. Por una sociedad instrumental le enviaron a la Luna. Y Borrell, Celá y Pedro Duque continúan en la tierra. Y Montón dice que no entiende nada, que solo plagió el programa final de Máster. Y quien plagió la tesis. Continúa vivito y huyendo del Senado. Y vaya si usted se coordina. Se coordina con la señora Delgado para justamente desamparar al juez Llarena. Y el jefe de gabinete del señor Sánchez las desautorizó. Señora Calvo, usted está completamente descoordinada. Y más Pedro Sánchez, que confunde lo público con lo privado. Que no sabe cuál es su sitio. Ni en el Gobierno, ni en un besamanos. Señora Calvo, de una vez por todas, coordínese ya. Coordine Moncloa, Waterloo, la Dacha de Galapagar y la Errico Taberna. Muchas gracias.